Música Con el fin de articular acciones para la implementación de campañas de seguridad vial durante la temporada de fin de año y carnavales, teniendo en cuenta que el departamento de Nariño presenta gran afluencia de turistas durante esta época del año, se reunieron la subsecretaría de tránsito y transporte departamental, representantes de los organismos de tránsito y transporte del departamento y la policía nacional. Hacer una sola campaña de fin de año, una campaña que la va a socializar el municipio de Pasto, vamos a unificar también la campaña Encienda una Luz para que la Vida Siga en la Vía y también la campaña de socializar aún más sobre la ley del estado de embriaguez. Vamos a analizar las estadísticas, se nos están incrementando últimamente muchos accidentes en la vía a Chachahui, en la vía a Tumaco, en el municipio de Túquerres, en Tumaco se nos están incrementando mucho las muertes por accidentes de tránsito, pero entonces queremos unificar para trabajar en bloque con la policía, con el ministerio, con los organismos de tránsito. Queremos que todos los nariñenses se concienticen de esta labor tan importante que es la conducción de vehículos y sobre todo que dentro de las tres hipótesis que manejamos mayor accidentalidad con morbilidad es el tema del exceso de velocidad, el consumo de vías embriagantes y el de no respetar las normas y señales en el tránsito. Entonces, de hecho que son eventos en que tenemos que enfocar nuestro trabajo y sobre todo que son en vías municipales secundarias donde se vienen presentando estos eventos en accidentes de tránsito con hechos fatales y que de una u otra manera nos debe concientizar a todos los nariñenses esta actividad como la de conducir un vehículo bajo el respeto de las normas y señales en el tránsito. La gobernación de Nariño comprometida con la seguridad vial del departamento.